Música Permítanme dirigir un mensaje sobre los temas que junto con ustedes, maestras y maestros de México, hemos venido trabajando para asegurar sobre todo lo que es un gran reto para el país, una educación de mayor calidad. La diligencia ha logrado un incremento salarial de 6.24% que comprende un incremento directo al salario, fortalecimiento al sueldo y prestaciones a las maestras y maestros de México. Ha sido de igual manera en esta ocasión un gran honor de entregar la convocación maestro Altamirano y el reconocimiento Ignacio Manuel Altamirano al desempeño de la carrera magisterial a 128 educadores ejemplares. En el gobierno de la república, compartimos este pensamiento del maestro Altamirano, quien expresó que la institución pública es la responsabilidad primordial de un gobierno democrático. Precisamente por ello, el Estado mexicano emprendió una reforma para recuperar la función rectora que le corresponde en materia educativa. A partir de la aprobación de la reforma constitucional y sus leyes secundarias, los avances son significativos y constantes. Y déjenme anunciar de manera, espero yo, ver cuáles son los avances. Primero, se ha establecido un servicio profesional docente. Con él, el mérito profesional será la única forma de ingresar, recibir estímulos económicos y ascender en el sistema educativo. Para el ciclo escolar 2014-2015, se someterán a concurso abierto más de 14.300 plazas docentes. Segundo a marzo, se estableció el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. Para mejorar la educación en México, es necesario identificar las dificultades y retos que enfrentan los maestros en cada plantel, a fin de ofrecerles una capacitación más eficaz y acorde a sus necesidades. Y tercer avance, gracias a un presupuesto histórico de educación, se han creado y fortalecido diversos instrumentos para atender necesidades específicas del Sistema Educativo Nacional. Por ejemplo, para que los estudiantes mejoren su aprendizaje y desarrollen nuevas habilidades, se amplió de 6.700 a más de 15.300 el número de escuelas de tiempo completo. La meta para el siguiente ciclo escolar es llegar a 23.000 escuelas de tiempo completo. Con el programa Escuela Digno, se ha multiplicado el esfuerzo para que los niños y jóvenes del campo, de las comunidades indígenas y de las áreas urbanas nacionales, estudien en planteles con mejores servicios básicos como agua, luz, sanitarios, mobiliario e instalaciones en buen estado. Igualmente, se creó el programa para dotar de un dispositivo portátil a los alumnos del quinto y sexto de primaria de escuelas públicas. En un proyecto, en una fase piloto, se entregaron 240.000 computadoras en las entidades de Colima, Sonora y Tabasco. Cabe destacar que esta fase piloto nos está dotando elementos de análisis muy útiles para perfeccionar este programa en las siguientes etapas. Las áreas de oportunidad detectadas permitirán consolidar esta iniciativa de inclusión digital como un valioso instrumento para elevar la calidad y equidad de la educación pública en México.